Manso y desesperado estará contigo al hacer esta poderosa oración de endulzamiento con toda tu fe. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. San Judas Tadeo, realizo esta oración para que aquella persona que deseo y tengo en mente, dirás el nombre de la persona que deseas, venga a mí. Tú conoces el carácter de esta persona. Tú sabes que es una persona difícil y sabes que hasta hoy ha sido muy difícil suavizar su corazón y atraer a esta persona. Por eso San Judas Tadeo, realizo esta oración a ti, para que bajo el endulzamiento y tu gran poder logres ayudarme a atraer a esta persona totalmente suave. Hoy quiero que esta persona que pongo bajo esta oración, dirás el nombre de la persona que deseas, venga a mí totalmente sumiso, completamente noble, completamente entregado. Hoy quiero que esta persona se desespere por estar a mi lado, que llegue con ganas de complacerme, que ahora, bajo este poder, logre quedarse en mi vida totalmente suave y dócil. San Judas Tadeo, realizo esta oración porque sé que tú me ayudarás, porque sé que con tu poder lograré amansar a la persona que yo desee. A partir de este momento, tendré la fuerza y el convencimiento para llegar ante cualquier ser que se presente ante mí, con difícil carácter. Hoy realizo esta oración, San Judas Tadeo, y te atraigo para que seas tú quien me brinde la bendición, la esperanza y el poder absoluto de tener junto a mí a la persona que deseo. Quiero que seas tú quien libere un poco su orgullo, quien libere y baje su carácter, para que de esta manera venga a mí, con total tranquilidad, para que me deje hablarle y darle indicaciones de vida, convencer con facilidad. Hoy, San Judas Tadeo, te encomiendo esta petición, porque sé que tú tienes el poder de hacerlo, porque sé que tú tienes esa fuerza de convencer y dominar a la persona que yo tanto deseo. San Judas Tadeo, confío en ti, porque sé que ahora mismo puedo visualizar mi futuro con esta persona totalmente mansa a mi lado. Quiero que esta persona se libere del mal carácter, que libere su orgullo y todas esas actitudes que han impedido que nos encontremos. Hoy, San Judas Tadeo, realizo esta oración con infinita fe y potencia, visualizando y proyectando mi futuro, para que la persona que tanto deseo venga a mí, liberada de malos pensamientos, liberada de malas actitudes, que llegue a mí completamente dócil y tranquila, que se comporte como un cordero manso y se entregue a mí, obedeciendo mis instrucciones. Hoy, poderoso San Judas Tadeo, realizo esta oración y pido tu intercesión, porque sé que contigo de mi lado lograré ver realidad este deseo que tengo en la profundidad de mi corazón. Lograré atraer a la persona que tanto quiere que llegue completamente entregada y mansa a mi vida, y yo tendré la mayor actitud para recibir esa entrega y esa pureza. Hoy realizo esta oración de endulzamiento, para que de una forma u otra yo logre endulzar los sentimientos de esa persona que deseo. Para que bajo este endulzamiento yo logre atraer poderosamente a ese ser que quiero en mi vida, liberado de su mal carácter, liberando sus malos pensamientos, logrando que de esta forma me permita dar instrucciones de vida, y haga realidad todas mis voluntades. Hoy quiero que la persona que tanto anhelo venga a mí, aferrándose con fuerza a mi vida, quedándose a mi lado, y con el deseo de permanecer totalmente dócil junto a mí. Realizo esta oración, San Judas Tadeo, porque eres tú quien me ayudará a cumplir mi petición. Eres tú quien me ayudará a desesperar y amansar a esa persona que quiero, y que hoy posee un carácter demasiado fuerte. El endulzamiento comenzará por su mente, y recorrerá todo su cuerpo, para que de esta forma llegue a mí y se entregue dócilmente, para que obedezca cada una de mis órdenes, para que atienda a cada una de mis sugerencias y peticiones. Hoy, poderoso San Judas Tadeo, eres tú quien me permitirá sentir la dicha de hacer realidad este deseo. Eres tú, San Judas Tadeo, quien desesperará y amansará el corazón de la persona que tengo en mente, para que me entregue sus sentimientos más profundos. Hoy quiero que se libere de su mente aquella nubosidad que impide que brinde amor, sentimiento y entrega. Hoy quiero que se libere de su mente aquella nubosidad que le hace actuar de manera negativa. Hoy quiero que esa persona que ha vivido llena de rencor y egoísmo, libere sus malos sentimientos, para que de esta manera venga a mi vida y me brinde la mayor tranquilidad. Hoy hago la oración del endulzamiento, y endulzo sus ojos, sus manos, sus oídos y su cuerpo, para que siempre actúe con dulzura cuando se refiera a mí, para que a partir de este momento llegue a mí completamente dominado y encantado. Realizo esta oración con toda la fe y la devoción, esperando que se cumpla realmente, esperando que la vida me permita ver cómo esa dulzura se activa cuando me ve. Hoy quiero, San Judas Tadeo, tu ayuda. Por eso realizo esta oración, porque sé que tú estás en mi vida, y sé que tú me brindas la bendición y la esperanza absoluta. Derrama sobre mí el poder eterno para que yo pueda dominar a esa persona. Hoy permitirás que mi corazón amance los sentimientos de la persona que tengo en mente. Hoy permitirás que la vida se muestre para mí de otra forma, y así yo podré tener la felicidad de ver a esa persona totalmente dulce, entregada y sumisa, con un carácter suave en su cuerpo y en su mente, para que yo pueda dominarle fácilmente, y de esa manera me obedezca en todo lo que yo deseo. Gracias poderoso San Judas Tadeo por ofrecerme esta bendición, y sé que con tu ayuda siempre se hará realidad. Por eso haré con fe esta oración durante nueve días consecutivos a partir de hoy. Y si quieres amplificar sus resultados, hazla junto a esta poderosa oración, para dominar el carácter la persona que decías.